¿Qué es la tarjeta alimentaria? Que esté bien organizado y que a su vez tengan algunas otras cosas que son muy importantes, como es la capacitación nutricional. Eso para nosotros tiene un valor muy grande, esto se está haciendo acá en Córdoba y en todo el país, pero nos parece que es indispensable, porque lo que se está viendo a nivel nacional, se está viendo chicos desnutridos, muchos de ellos con baja talla, obesos, si uno le hace un análisis, le da anemia. ¿Qué quiere decir con eso? Que están mal nutridos, hay mucho hidrato de carbono y pocas proteínas, pocos lácteos. Bueno, este es el trabajo que hace nuestra Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, en cada una de las 26 sedes que tenemos en la distribución de las tarjetas, llevan adelante este programa, por supuesto participan algunas otras, están municipal, están también de la provincia, que tiene que ver con Punto Mujer, algunos lugares vacunatorios que tienen importancia también hoy por hoy, que el programa de vacunación del calendario escolar esté completo. Bueno, una serie de actitudes propositivas que tienen que ver con programas que le mejoren la vida a la gente. En ese sentido, quiero agradecer la tarea de todos los intendentes y presidentes de comuna, en este caso de la Municipalidad de Carlos Paz, que ha puesto este hermoso estadio de arena para realmente cobijar a esta gente de la mejor manera posible, y en cada uno de los lugares lo han hecho de la misma manera, a todos los intendentes y presidentes de comuna, que a pesar a veces de las distancias, ayudan a que la gente realmente cumpla y pueda llegar a recibir su tarjeta. A nuestros legisladores, que también llevan adelante un compromiso solidario de trabajar para que todo esto salga bien. Así que esto es un trabajo mancomunado entre el gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos locales, como política de Estado, para realmente en este programa, que quiero aclarar que es un paliativo, a nadie nos pone bien, digamos, que lo único que creemos como futuro del país es que tengamos que alimentar a la gente. Nosotros creemos que el futuro del país tiene que haber progreso, tiene que haber desarrollo, tiene que haber trabajo. Por eso en el Plan Argentina contra el Hambre, dentro de los programas, está también la posibilidad concreta de la salida del subsidio y del plan hacia el trabajo, que tiene que ver con la capacitación laboral, que todos creemos que tiene que ser así, que tiene que ver con la posibilidad concreta de que el microcrédito, que si alguien le da una capacitación laboral en la bañería, tenga la posibilidad de tener una mezcladora, la pala, las cosas que necesitan, los elementos necesarios, o el que tiene que ver con la jardinería, o el que tiene que ver con la electricidad, con la plomería, o los cuidadores domiciliarios, y o las cuestiones textiles, para también en el tema este hombres y mujeres. Esto nosotros lo estamos haciendo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, muy fuerte, porque estamos haciendo muy buenos cursos que permiten una certificación, y ahora estamos haciendo un registro de capacitadores, un registro de cuidadores domiciliarios. Esto también es un trabajo importante, que por ahí muchas familias que la gerontología, digamos, y la edad, ha venido para quedarse, cada vez, digamos, tenemos una edad promedio más alta. En la gerontología la internación es, cuando hay casos muy, muy, ya, que requieren la internación, sino lo otro es tratar de que tenga calidad de vida en su casa, y el cuidador domiciliario pasa a ser una cosa importante, y también un trabajo remunerado importante. Entonces, tenemos que buscarle nichos para que la gente salga del plan y entre al trabajo. Y hemos encontrado la buena voluntad de las organizaciones sociales que trabajan con nosotros, damos el ejemplo de lo que hemos hecho en Córdoba, con mil personas que estaban en jornales de trabajo, a la cual le agregamos unos pesos más, y estuvieron reparando 100 escuelas, y la hicieron perfecta, la verdad, estamos muy contentos. Y esta es la cosa que nosotros tenemos que lograr. La gente, nadie se sienta conforme con un subsidio tomando mate en la casa, pero que lo que quiere es realmente llevar el pan todos los días a su casa con la dignidad del trabajo. Eso me parece que es el objetivo principal, decirles que al día de hoy nosotros ya hemos entregado el 80% de las tarjetas en toda la provincia, de las 117.200, y además nos están quedando dos días, esto empezó el 26 de febrero y termina el 10 de marzo, en lo que hacen los 26 departamentos a la entrega. Después, lo que queda, y esto es importante, lo que nos queda que va a ser un rezago pequeño, porque estamos hablando de que vamos a terminar en el 90 y pico por ciento de la entrega de tarjetas, bueno, eso lo va a tener el Banco Nación Argentina, y estamos tratando por todos los medios que en cada uno de los departamentos, el banco los nuclé, no solo en Carlos Paz, en este caso, sino en algunas otras delegaciones del Banco Nación, que vamos a avisar, por supuesto, para que a la gente le quede más cómodo ir a la sucursal bancaria, por ejemplo, si es Carlos Paz, podríamos llevar adelante en Cosquín, lo podemos hacer en La Falda, lo podemos hacer en Capilla del Monte, y también en la Cumbre. Decirles también que esta es una avenida de ida y vuelta, en el sentido de que esto tiene un impacto económico y también comercial muy fuerte, en un momento económico del país que está muy complicado, 25 meses de recesión, y por supuesto, cuando uno habla con todos los comerciantes, están todos los meses, digamos, vendiendo menos, y este impacto es muy fuerte, porque si hoy hablamos, Daniel, por ejemplo, y de las 2.200 tarjetas que entregamos acá en Carlos Paz, le digo a Daniel, le digo a nuestra legisladora, porque son de acá de Carlos Paz, 2.200, uno multiplica por 5, ahí tenés 11 millones de pesos por mes, y tenés en 12 meses 130 y pico millones de pesos, 138 millones de pesos que quedan en Carlos Paz, pero a su vez, si uno toma las tarjetas a nivel del departamento, indudablemente que ese impacto va en cada uno de los pueblos y ciudades del departamento, calculamos más o menos, van a ser 460 millones de pesos en todo el departamento que quedan en el año, 38 millones de pesos por mes, 460, pero uno si lo ve el impacto a nivel provincial, a nivel provincial nosotros tenemos 600 millones de pesos por mes y 7.000 millones de pesos por año, y a nivel país, el gobierno nacional está invirtiendo 70.000 millones de pesos al año, entonces esto también se inscribe en que los comerciantes han tratado por todos los medios, y ahora adelante descuentos que permitan esto, justamente que la tarjeta en vez de 4.000 le rinda un poco más, nosotros hemos firmado convenio con todas las cámaras empresarias, con la cámara de supermercados y autoservicios, con los centros, con la FEDECOM, con las cámaras de comercio, y también con todo lo que son los comercios menores, de cada uno de los barrios, porque ahí también se agrupan, así que en ese sentido, ellos todos han tenido la posibilidad de darnos 21 productos que lo vamos a tener en los afiches, con un valor casi por debajo de los precios cuidados, son los alimentos más nutritivos, lo que justamente las licenciadas por nutrición le dicen a la gente que compre. Así que estamos cumpliendo, el gobernador Schiaretti ha firmado esta adhesión al programa Argentina Notre el Hambre, y la verdad que trabajando entre todos, estamos cumpliendo con entregar nada más y nada menos 107.200 tarjetas, la verdad que en ese sentido es muy fuerte. Decirles a la gente también, que si hay alguien que cree que puede tener el beneficio, y no haya estado hoy por hoy como beneficiaria, se puede acercar a los lugares del ANSES, porque este corte del beneficio de la asignación de ser por hijo, con menores de 6 años, esto es un programa que alienta a la nutrición de los chicos, por eso el programa es hasta menores de 6 años, el que tiene un hijo menor, 4.000, y el que tiene más de uno, son 6.000. Pero también en el programa de los 4.000 pesos está el discapacitado en la familia que ingresa, no importa la edad, y a su vez también la embarazada con más de 3 meses de gestación. Como este corte fue en noviembre, es muy probable que ahora haya una embarazada con más de 3 meses de gestación, o haya un bebé que haya nacido en este intermedio, y que ahora tiene un chico menor de 6 años. Ese es un trabajo que vamos a hacer con el ANSES, a través de la gente y con nuestros municipios y comunas, para que detecten esto. Nosotros ahora están terminando el día de hoy acá, y vamos a entregar los padrones a nuestros intendentes, a nuestro presidente comuna, a todos los beneficiarios, de los que por supuesto no han recibido la tarjeta, y les tienen que invitar para que vayan al banco, también a nuestros legisladores, y en ese sentido vamos a trabajar fuerte para que el programa se siga fortaleciendo. Intendente, bueno, la última jornada de la entrega de tarjetas, como decía el Ministro, un trabajo en conjunto que se ha realizado. Última jornada, exitosa digo yo, por la cantidad de esa entregada, y eso lo hablaba Carlos Masay, el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, que tiene que ver con un trabajo mancomunado, nación, provincia, municipio, creo que esto no es posible de otra forma. Esto habla de pluralidad, somos un espacio vecinal en Villa Carlos Paz, y el gobierno de la provincia, el gobernador Schiaretti, nos dio la oportunidad de mostrar la logística que está capacitada en Villa Carlos Paz para dar lugar a un ámbito tan importante donde cada una de estas personas, mamás, mamás de familia, vienen a buscar esto, que es un paliativo, pero que también iguala, porque tal vez en muchos de los casos de su primera tarjeta, una tarjeta de débito, había gente que se retiraba de aquí y por primera vez iba al súper o al comercio a utilizar su tarjeta. Creo que estas cuestiones son fundamentales, creo que igualan, insisto, no es una cuestión, creo que lo de la logística y la forma en que se ha desarrollado pasa a ser un plano, cuando el efecto social que esto tiene sobre la ciudadanía y el impacto en la economía local es muy importante, 10, 11 millones de pesos en la ciudad de Villa Carlos Paz hace a las claras un movimiento importante de lo que es la economía social, por eso el desarrollo y la responsabilidad de nosotros como gestión también, llevar esto y comunicar para que los negocios y comercios de barrios también se sumen a la posibilidad también de su venta con descuentos y por tarjeta. Así que creo que el desarrollo de este trabajo que realizamos con Carlos Masey, digo, agradezco, este es un gobierno de la provincia de Córdoba muy plural, somos un espacio de sinal, nos delegó de alguna forma una responsabilidad, una confianza para que esto sea en este último día y última jornada, creo que en términos de funcionamiento exitoso y exitoso en el sentido de que efectivamente los programas de la provincia como Más Leite, Más Procedida, en la Viva, son cuestiones fundamentales que hacen a que el crecimiento de cada uno de los niños de esta familia puedan ser los necesarios para poder desarrollarse como hombres y mujeres de futuro.